Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Avance del Mola Ventura Plaza, San Juan del Urigancho. Uno de los distritos de Lima con más poblaciones San Juan del Urigancho y, hasta el momento, no contaba con un centro comercial de grandes dimensiones como Plaza Norte o Mega Plaza. Pero eso terminó porque a las tierras de los Curacasgos llegó el Mola Ventura, que será el centro comercial más grande, con 62.000 metros cuadrados. Su construcción está en proceso todavía, luego de sufrir un paro debido a la pandemia de la COVID-19. No obstante, ya es posible observar el gran avance de la obra. Las imágenes que está viendo son tomadas por el canal José Campeón. Aunque no son imágenes oficial, como tampoco sabes cuándo en qué porcentaje está la obra, podemos divisar que el proyecto tiene un gran avance. El proyecto tiene una inversión total de 85 millones de dólares y en su interior albergará más de 100 distintas marcas de calzados, restaurantes, ropa, electrodomésticos y áreas de juegos y entretenimiento. El edificio estará distribuido en seis niveles, cuatro sobre el nivel del suelo, un sótano y dos estacionamientos. En el primer sótano se ubicará Plaza Bea y Promark. Entre las marcas confirmadas están Ripley, Oesle, Cineplane. Asimismo, Renzo Costa, Topi Top, Viale, Happyland, Apal y Bancos. El centro se ubicará en la cuadra 9 de la avenida Lurigancho, a pocas cuadras de la avenida Próceres de la Independencia, en donde se encuentra la estación Pirámides de la línea 1 del Metro de Lima. Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres La Municipalidad Provincial, liderada por el burgo maestre Edil Esteban Irene García, está llevando a cabo una importante obra en Girón-La Punta. La misma se está realizando favorablemente y consiste en la pavimentación adoquinada y la construcción de cunetas. En esta oportunidad nos encontramos en el Girón-La Punta, primera cuadra, en donde se viene desarrollando el trabajo de desmontado de las cunetas, en un primer instante estas cunetas se tenían que haber quedado, porque había habido un estudio previo para que estas se queden y puedan ser utilizadas en la construcción del artista y adoquinado de este Girón-La Punta, trabajo que viene realizando la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, que la lidera el alcalde provincial, Esteban Irene. Pero había por ahí algunas cunetas que estaban un poco mal, esto era la intención cambiarlas, pero los pobladores del sector conversaron con los contratistas, con los supervisores, con el señor alcalde, y manifestaron su malestar de que estas cunetas se queden, porque ya tienen muchísimos años de que estas han servido. Es por ello que la gerencia de obras, con el señor alcalde, deciden que estas cunetas tienen que ser sacadas, no tienen que ser sacadas para que se construyan algunas más. Del mismo modo también se viene realizando el trabajo de colocación de cascas, de desagüe, de agua y desagüe, como este es un proyecto que abarca no solamente pistas, no solamente pistas y adoquinado de las calles, sino también de las veredas. Entonces el trabajo en sí aumentó mucho, y a eso es lo que se están dedicando en estos instantes los responsables de la obra, en este caso la supervisión, así como también el inquieto residente, de esta obra, que lo volvemos a repetir, está siendo financiada con recursos propios de la Municipalidad Provincial. Municipalidad Provincial de Bolognesi El alcalde provincial, Robert Márquez, asistió a la inauguración de la institución educativa número 32227, Virgen de Fátima, en el distrito de Guayanca, que a la vez fue designado como padrino de honor de dicho proyecto. Cabe mencionar que, esta obra beneficiará a más de 450 escolares y cuenta con 18 aulas pedagógicas, taller de música, sala de cómputo, biblioteca, depósito de material deportivo, departamento de educación física, servicios higiénicos, patio de formación, pórtico de ingreso, cerco perimétrico, entre otras áreas. Hoy es un día muy importante para celebrar dos cosas. El aniversario de esta prestigiosa institución y también la inauguración de la institución educativa Virgen de Fátima. Hemos sido parte de la gestión cuando estuvimos como consejeros. Esta gestión viene de muchísimos años y a la vez también. Felicitarle a nuestras autoridades, a nuestros padres de familia, a los ex-docentes, ex-alcaldes, porque está haciendo un trabajo articulado de muchas autoridades que hemos pasado. Y hoy se inaugura emocionado de ver que es una de las mejores instituciones a nivel de nuestra provincia, a nivel de la región. Tiene las infraestructuras modernas, el equipamiento moderno. Así es que yo creo que nuestros niños y nuestros padres de familia guayanquinos se sentirán orgullosos de ver a sus hijos de poder estudiar aquí una infraestructura muy moderna. Las obras son amores. Nosotros no solamente es esta institución que nosotros hemos puesto nuestro granito de arena como autoridad que estuvimos en ese tiempo, sino también, ¿no? Vemos al Instituto Educativo Acero 26, al Instituto Educativo Acero 26, y desde aquí renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando, de seguir apostando por la educación. Eso es nuestro compromiso y seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra gestión. Inculcarle una vez más a nuestros docentes de poner toda su sabiduría hacia los niños, y igual a nuestros niños, ¿no? Poner ese empeño. Yo sé que de acá van a salir muchos profesionales, los futuros de aquí, de nuestra provincia. De igual modo, inculcar a nuestros padres de familia, de poder apoyar a nuestros niños. Yo creo que la educación es el eje primordial para poder cambiar el mundo. Así es que desde aquí invocamos, ¿no? a nuestros padres de familia, seguir apoyando a nuestros hijos, que de Dios sé que en el futuro van a ser los futuros profesionales. Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, demolición del puente García Rada. Gracias por ver el video. Municipalidad del Cusco, construcción de muro de contención en el San Isidro de Pichu. Y simplemente decir a nombre del sector noro occidental del Cusco de que realmente estamos dando fe de que este alcalde está empezando su gestión con obras. Acá hace poquito, creo que acá cercano, hemos empezado la primera piedra del Centro de Salud de Santero. Hace poco también hemos estado aquí en la news. Definitivamente es agradable para ver a nosotros como población un alcalde iniciando obra. Con estas palabras, el presidente del Frente de Defensa de la zona noroccidental, Pedro Quispe, recibió al alcalde del Cusco, General Luis Beltrán Pantoja Calvo, quien se hizo presente en el Pueblo Joven San Isidro de Pichu Alto, para dar inicio a la obra de reparación del muro de contención y calzada en la calle Los Pinos. La obra contempla la construcción de un muro estructural de contención gradas de acceso, veredas de concreto y un canal de evacuación de aguas pluviales en beneficio de los cientos de pobladores que utilizan la vida. Por otra parte, los profesores y niños del Jardín 455 de San Isidro, que está ubicada en la misma zona donde inició la obra, solicitaron a la autoridad municipal priorizar la construcción de una moderna infraestructura educativa en beneficio de los más de 100 niños que estudian en el centro educativo inicial. El alcalde provincial del Cusco dispuso a los funcionarios de la gerencia de infraestructura a realizar los trámites pertinentes para iniciar la obra en el tiempo más corto posible.